Lo primero es decirles que estas compras no las hice aquí en Chile, sino que como les conté en el video de las sombras de Colourpop Mi mejor amiga estuvo en Estados Unidos un tiempo estudiando, así que le encargué que me trajera algunas cositas Algunas de estas cosas las pueden encontrar acá y otras no, sobre todo ahora que hay un montón de tiendas por Instagram Que traen cosas afuera y todo eso, así que es un poquito más fácil encontrarlas acá Así que vamos a empezar Voy a partir con estos labiales de la marca Wet n Wild que en realidad ustedes estos labiales los pueden encontrar aquí fácilmente en las ahumadas En estos colores uno es el 912 y el otro que es como más rojizo es el 965 y los dos pigmentan súper súper bien Ahí están los dos colores, los que están ahí Vamos a seguir con la marca Wet n Wild y son estos esmaltes que aquí también los pueden conseguir, o sea yo también he visto este formato de Esmaltes aquí que los venden Y pedí estos dos colores, este es el 205B y este es el 201C y este es un rosita súper súper lindo y este es como más entre café y grisáceo súper súper lindo el color Y duran de 3 a 5 días, duran bastante, yo encuentro que está bien la duración Y lo otro es el pincel, es maravilloso De verdad a mí me encantó el pincel que traen porque es un pincel así súper súper gordito Entonces abarca bastante bastante bien la uña Lo que sigue de la misma marca son estas sombritas en crema que son con glitter Súper súper lindas Esta es así Y pigmenta un montón, un montón Me encantó de verdad, está súper súper linda Y este otro que es como en plateado pero en realidad los glitters son como que se reflejan entre verde, amarillo, naranjo Son súper 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 lindos Lo que sigue es de la marca ELF Y es este primer que en realidad vi yo que hay en internet antes de comprarlo Y sí, vi bastante buenos reviews de este producto Y de verdad es bueno Sirve súper súper bien para mantener la sombra todo el día ahí Que el color se mantenga y que no se vaya cayendo Es súper súper bueno, de verdad Las que puedan adquirirlo se los recomiendo De hecho en muchos reviews vi que comparaban este primer con algunos que son como de alta gama Pero yo tengo un problema de que tengo pecas en los parpados y también se me marcan bastante las venitas Entonces Eso fue un miedo Entonces como se me marcan las venitas y tengo pecas Como que siento que eso a veces estropea todo el trabajo de difuminar que uno se da a la hora de maquillarse Así que eso, para las chicas que quieren como un primer que les empareje totalmente No les va a servir eso Pero les puede servir este Que también compré de la marca NYX Que es un jumbo En color blanco Y es súper bueno O sea yo he visto varios reviews Todavía no lo utilizo como yo lo quería utilizar Solamente lo he utilizado un poco en la línea de agua Y le doy toquecitos con el dedo porque es muy blanco Entonces la verdad es que para mí es demasiado blanco y yo que soy morena Así que, y así pigmenta Así que súper bien Para utilizarlo como base de sombras Para iluminar debajo de las cejas O también para hacer maquillajes artísticos De verdad, un lápiz súper súper versátil Y lo que sigue son estas tres brochas de la marca ELF Que cuestan un dólar No sé si todavía siguen vendiendo ELF Sé que llegó a Chile Pero no la he vuelto a ver Así que no sé si la sacaron o seguirá acá Pero son estas tres brochas Esta que es para difuminar Esta para aplicar en el párpado móvil Y esta que es para delinear los ojos Pero yo no la utilizo para delinear los ojos Porque siento que es como incómodo donde tiene ese corte recto Así que la utilizo para aplicar sombra en la parte de aquí abajo Esta hace súper bien su trabajo de difuminar Muy muy bien Pero Estas dos Pinchan Yo sufro un poco cuando las uso Porque de verdad Cuando estoy difuminando me pinchan Hace súper bien su trabajo Pero me pinchan Quizás es porque yo estoy muy acostumbrada A unas chinas que compré Que son súper suaves O sea yo puedo hacer El movimiento que quiera con la brocha Y jamás me van a pinchar Pero esta sí me pincha Y es un poco molesto Como que siento que me irrita un poco el párpado Pero de todas maneras Hace súper bien su trabajo Y esta también Pero esta yo la utilizo más Para iluminar Esta parte aquí debajo de la ceja Y también aquí en la parte del lágrima Así que sí Me gustaron bastante Y las uso harto Y en Estados Unidos cuestan un dólar No sé cuánto costarán aquí Lo que sigue Es esta base De la marca Maybelline Que yo la busqué aquí en Chile Y no la encontré Porque es la Fit Pero es la En versión mate Y yo tengo el tono 235 Pero No sé si es porque es verano Y estoy un poco más Bronceada Que me queda un poco más clara Pero yo siento que tiene un subtono Un poco rosado De todas maneras La primera vez que lo apliqué Apliqué poquita cantidad Y queda bien bonito Pero No es así como La súper cobertura O sea Tiene una cobertura media Yo tengo hartas pecas Y las pecas no me las tapa Así que eso Pero te deja así como Ese acabado Como mate en la cara Y queda bien bonito Y Se va asentando O sea No me queda la cara rosada Tengo que mostrarles lo mejor Del haul Pero esta no la compré yo Esta me la regaló Mi mejor amiga Cuando vino de Cuando volvió de Estados Unidos O sea Como que me lo trajo Así como recuerdo Pero no sabía que comprarme Así que me compró esto Que es esta paleta De sombras Y de rugores Como contorno Y esas cosas De la marca Elle Y es Súper buena Yo ya la probé Y los colores pigmentan Súper súper bien Trae Lo bueno también Es que trae Este espejo gigante Y La verdad me encantó Porque los colores Pigmentan súper súper bien Y queda así Yo saco esto Lo pongo aquí arriba Y aquí abajo Están como rubores Para hacer contorno Polvos Y todas esas cosas Así que de verdad Me gustó harto Pigmenta Súper 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 bien La paleta Y los rubores También pigmentan Bastante bien A mi me gustaron Harto 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 Algunos tonos Son un poquito Polvorientos Pero creo que eso es bueno Cuando uno quiere Lograr un buen difuminado Porque hay algunas sombras Que son súper polvorientas Pero dejan a manchones Estas no Estas son un poquito polvorientas Pero te ayuda bastante A difuminar Así que Están súper bien Y me encantó De verdad La pigmentación está súper súper buena Los colores están hermosos Y de verdad Le agradezco muchísimo A mi mejor amiga Por haberme hecho ese regalo Porque de verdad Me encantó mucho 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 Y eso sería todo Espero que de verdad Les haya gustado Que les haya entretenido En realidad Porque a las mujeres Nos gusta Harto vitrinear Así que eso Las dejo invitadas A todas las que son nuevas En el canal A suscribirse A darle like al video Si les gustó Y eso sería todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Chao